Hola a todos, muy buenas, hoy vamos a pinzar mi Arce Palmatum, llamamos Miki, que bueno ya estáis viendo que está totalmente disparado, y vamos a meterle un pinzado, simplemente es un trabajo de mantenimiento, de rutina, no tiene mayor dificultad, simplemente es un trabajo que puedo hacer fuera de cámara, sin, vamos, porque es un trabajo muy sencillo, ya lo digo, muy rutinario, pero bueno, tampoco, como no cuesta mucho trabajo, no cuesta trabajo compartirlo, oye pues, lo grabo, se comparte, y listo, así que nada, vamos a ponernos mano a la obra, porque aquí tenemos un ratito de pinzado bueno, y listo, y así por lo menos pasamos todo un ratito juntos, vale, pues este Arce, no me acuerdo exactamente el tiempo que lleva conmigo, lleva ya unos años, creo que lo trasplantado ya dos veces, no sé, tres años, llevará conmigo, bueno, el segundo trasplante no fue, no fue un trasplante propiamente dicho, sino que fue más bien un replante, porque la almacena se le quedó un poquito pequeña, llevaba ahí un par de años trasplantado nada más, no había necesidad de, de volver a quitarle todo el sustrato, no había necesidad de, de volver a quitarle todo el sustrato, y trasplantarlo, porque ya os digo, estaba, estaba trasplantado desde hace dos años, y el sustrato denaba perfectamente, vaya, de hecho, ahora llevara unos tres años trasplantado, y sigue teniendo sin, sin ningún problema, eh, lo único que se le hizo, pues fue quitarle un poquito de tierra, por los bordes del sustrato, por los bordes del sustrato, y la parte de abajo, rastreñamos un poquito, y ya está, meterlo en la maceta, por la llena con Akadame y Kiryu-zuna, y listo, no había necesidad de nada, así que, dentro de, bueno, pues no sé exactamente cuándo, cuando ya veáis que el sustrato está bastante agotado, y eso, pues, se volverá a trasplantar, y ya está, no sé exactamente cuándo será, y ahora, pues bueno, lo he pinzado desde que empezó a aparatar, lo he pinzado una vez solamente, y ahora, oye, pues ya lleva el momento de, de pegarle otro pinzado, porque si no, es que ya se nos va, se nos dispara, eh, disculpad el trito del motor, como siempre, pero, ya veo, como os comento, el vivero ahora mismo, va a ser, bueno, está haciendo una temperatura alta, y el vivero, pues, está ahora regalado B, van, eso, bueno, lo tienen automatizado, va regalado por fases el vivero, lo van regalado por fases, y bueno, pues va cortando una fase, y abriendo otra, y entonces, pues prácticamente casi todo el día, están los motores andando a todos, así que, nada, es lo que nos toca, no podemos hacer otra cosa, vamos a ver, la verdad es que este árbol, es una manavilla, vamos a ver, un error, es un error súper vigoroso, no me suele dar ningún problema en el baño que llevo con él, no, no me da nunca, nunca ningún problema, y bueno, oye, y la verdad es que, vamos, yo recuerdo que hace ya mucho tiempo, ¿no?, pues bueno, se decía eso, ¿no?, de que aquí en Granada, que en Granada Capital, que los arces no vivan, que se morían, que los veranos se vivían abajo, tal, tal, no sé, yo muchas veces animo a la gente, ¿no?, a que, oye, que pruebe, que, que, bueno, haya ese dicho, ¿no?, de que esto no va bien en determinadas zonas, pues no tiene por qué ser así, ¿no?, porque bueno, también muchas veces depende del cultivo que le demos nosotros, de, bueno, de nuestra, de nuestra zona, ¿no?, de un clima, ¿no?, pues, oye, pues a lo mejor en nuestra zona, pues por nuestra orientación, o por nuestra forma de cultivo y eso, oye, pues se nos dan también las determinadas especies que a lo mejor a otras personas, pues no le van bien, o no les vía el punto, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, oye, yo siempre se cuenta la gente, yo, por ejemplo, también, bueno, los arces ya están, vamos, yo creo que ya algo que está más que superado, ¿no?, esto, estoy hablando de hace ya años, ¿no?, que aumentaban el tema de los arces que se morían, pero sí que es verdad que en estos últimos años el conseil ha evolucionado un montón aquí en España, y, bueno, oye, pues sabemos ya cultivarlos, bueno, darles, digamos, las mejores, intentar darles las mejores condiciones para que se desarrollen lo mejor posible, y, bueno, yo creo que ya el tema de arces, yo creo que al menos aquí, está ya más que superado y, bueno, va genial, simplemente pues teniendo unas ciertas precauciones, sobre todo en el verano, ¿no?, que es cuando más problemas suelen dar, pero claro, para que nos vayan bien en el verano, hay que darle, hay que tener un buen cultivo todo el año, no solo en el verano, o sea, no... Uy, por lo que viene, eh, digamos que el que en el verano vaya bien es un reflejo de que durante el resto del año se ha, también se ha, se ha tratado bien el árbol, ¿no?, así que, bueno, pues os comento un poco por encima, ¿no?, de que el tema muchas veces lo he dicho con los arces, ¿no?, de que hay que tener un buen sustrato, ¿no?, un agua de calidad, eso es muy importante en los arces, la verdad, un agua de bastante calidad, y, y luego, pues bueno, yo soy partidario, de darle una buena exposición al sol, durante, eh, prácticamente casi todo el año, ya ya quitando los meses de más calor, que puede ser junio, julio, agosto, no sé, ya, depende un poco también como venga el año, ¿no?, ¿no?, de, de caluroso, habrá años que vendrán más calurosos, y otros que vendrán menos calurosos, yo sí que es cierto que desde que tengo la tienda, pues ahora, que abrimos nosotros aquí la tienda, tendrá año y medio, sí, año y medio, sí, año y medio, sí, más o menos, año y medio, pues así, bueno, pues prácticamente desde hace un año, sí que es verdad que los tengo con la malla de sombrero puesta todo el año, pero simplemente es porque, pues no estás quitándole y poniéndola, o sea, ya hubiera sido ponerla desde esta de corredera, y tenerla quitada durante todo el año, y luego, durante los meses de más calor, que es como yo hacía antes, cuando lo tenía en otro sitio, bueno, antes de poner aquí la tienda, pues durante los meses de más calor, o sea, que esos meses sí es sombrero, ¿no?, bueno, la verdad es que ya por circunstancias, pues, oye, no he podido hacer, no puedo hacerlo así, porque la verdad es que poner la malla de corredera, estuve pidiendo presupuesto y vale una pasta, así que ahora mismo, como no me lo puedo permitir, pues, oye, pues, tengo que dejar la malla, la malla fija, todo el año, y ya está, lo único que intento, por eso, ¿no?, tenerlo en una zona donde les dé el sol lo más posible, para que no hagan las hojas muy grandes, los esternudos muy largos, y ya cuando, ya siguen los meses de más calor, les pongo una malla, vale, las pongo en una fila que tiene más sombra, ¿no?, tiene una zona menos iluminada, bueno, sí, menos iluminada, menos soleada, digamos, y la malla se la pongo doble, la malla de corredera se la pongo doble, con lo cual, pues, prácticamente tiene un 80 o un 90% de la malla, no sería como ponerle una malla del 80 al 90%, ¿no?, y yo, de esa manera, ya os digo, me va, me va muy bien, muy bien, muy bien, antes, ya os digo, los tenía a pleno sol, todo el año, exceptuando los meses de más calor, que eso sí, los, ya os digo, los ponían cañizos, o los protería con una malla doble, ya os digo, del 80%, del 85%, una malla buena, buena, que diera más, para que no fuera del 50%, como la que tengo yo hace. Y, bueno, eso os digo, yo creo que ya el tema, el tema alza, y yo creo que ya lo tenemos, está más que, más que superado, ¿no?, ya se le ha cogido el cúmpliado, digo, el bolsar ha evolucionado mucho en España en los últimos años, y, bueno, pues cada vez conocemos, conocemos mejor cómo cultivar los árboles y eso, y está, y, por ejemplo, mira, también me comentaron, oye, que las camellias, que se morían en Granada, que no iban las camellias, bueno, pues ya está, pues, oye, vamos a probar, compré unos plantoncillos, bueno, de hecho venía una maceta, pero luego, al separarlo, creo que venían tres o cuatro arbolitos, lo que venía, en realidad, eran tres o cuatro troncos, y luego, el resultado del otro grupo era, era individual, ¿no?, lo metían en macetas individuales, de hecho uno de ellos lo metía en colador también para, a ver cómo iba, cómo se desarrollaba, bueno, la verdad es que, el colar colador es, sí que es algo que ya hace ya bastante tiempo que, que se, que se usa, ¿no?, pero, oye, yo en las camellias nunca los había usado, vaya, nunca había tenido camellias, y bueno, dije, bueno, pues vamos a probar, como va, oye, comento, conmigo llevan dos años, dos años y medio, dos años y medio, dos años y medio, y, ni un problema, ¿no?, va, yo de momento me va a dormir, va a dormir, por eso, pues bueno, es lo que os comento, ¿no?, de que, el que digan que en vuestra zona esto va bien o va lo otro, oye, es cuestión también de contrastar un poco esos datos, preguntar a gente de aquí y de aquella zona, y, y luego siempre, pues, oye, os queda el, el hacer las pruebas, el experimentar un poquito, a ver cómo, cómo si es verdad o no es verdad, hombre, siempre también os digo, que, a la hora de hacer estas pruebas, que los hagáis con árboles baratos, ¿no?, con, 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 con cosillas que no cuesten un dineral, de forma que, bueno, pues, oye, si al final no sale bien la cosa, pues, la pérdida tampoco, la pérdida económica, no sea tan, tan grande, así que, pues, bueno, material baratito, lo que podéis conseguir, y listo, bueno, seguimos por aquí, y por aquí, y de esa manera, oye, pues, vosotros mismos ya, os dais cuenta, si es verdad, no es verdad, a veces también, puede ser que a lo mejor la primera vez no nos vaya bien, por cualquier descuido que hayamos tenido, o por cualquier cosita rara, y, bueno, también, es cuestión de insistir, ¿no?, un poco, de que, a ver si, si hay que simplemente un arranjo a ello, pues, verdaderamente es que no va bien, no sé, yo ya os digo, siempre animo a la gente a que, a que pruebe, a que pruebe, y, oye, y se desengañe, bueno, no es que se desengañe, no, sino, oye, que si al final que lo va bien, pues, ya está pasando lo bien, que le vamos a hacer, ven, seguimos por aquí, esto tiene un montón de hojas, madre mía, está, está tremendo, ya digo, este árbol no, no para, no para de, de crecer, madre mía, tiene por aquí una cantidad enorme, ah, me acabo de acordarme ahora mismo, que el otro día, cuando comenté, no, hice el video de venta, que comenté un poco el tema de la azarea, ¿no?, y, bueno, pues, me han preguntado un montonazo de veces sobre el tema de la azarea, no sé ni cuantas veces, eh, la verdad es que es un tema un tanto delicado, ¿no?, porque, eh, os vuelvo a decir un poco lo que os dije en el medio de la venta, ¿no?, el tema del cultivo de, de los árboles, eh, digamos que por norma general, la mayoría, pues, oye, pues, es, ¿no?, lo que suelen, lo que no suelen decir, ¿no?, a la hora de los trasplantas y todo eso, hay muchísima información ya por internet, etc., y la mayoría de las ocasiones es cierta, ¿no?, la mayoría de las ocasiones, eh, pero sí que es cierto que luego hay determinadas cosas que tenemos que adaptarlas a nuestro, a nuestro clima, eh, entonces, bueno, yo el tema este, el tema de la azalea, oye, yo lo digo, eh, digamos, basándome en, en mi zona, ¿vale?, donde yo vivo, tened en cuenta que no, el cultivo puede variar un poco dependiendo de la zona donde, eh, donde estéis, entonces, bueno, en el caso de la azalea, ¿no?, que está más que trillado, ¿no?, el tema de que se trasplanta cuando termina la, la flotación, bueno, sin dejar que se caiga la hoja, ¿no?, pero evidentemente pasa, pasa, como muchas especies, ¿no?, de que se trasplantan cuando, o se pinzan, cuando tiran, en teoría, ¿no?, según, a cuando tira la hoja, bueno, que no hay que tratar lugar a que se marchite, se caiga, etcétera, sino que se suele hacer ya cuando ya la hoja, digamos, ya prácticamente todas las flores están ya maduras, eh, y sin tal lugar a que, a que caigan, por que se hayan marchitado, pero bueno, a lo que vamos, ¿no?, en el tema de la azalea, de que hay que trasplantarlo, cuando hay que trasplantar la azalea, etcétera, ¿no?, porque ya os digo, como me la han preguntado de que hay que trasplantar. Entonces, yo no os voy a decir trasplantar después de la floración, o antes de la floración, básicamente porque es una cosa que va a depender de vuestra climatología, eh, y luego ya, por supuesto, que cada uno lo haga cuando crea más conveniente, o cuando en su zona crea que es el momento, yo ya lo digo, no, no voy a deciros cuando tenéis que trasplantar porque yo no lo conozco, cada zona es distinta, entonces yo lo hago en base a mi zona. Eh, yo, por ejemplo, la azalea, hay sitios donde ya prácticamente la floración la ha terminado, ya han tirado la flor, están tirando la flor, y digamos que ya es el momento de trasplantar, o incluso, eh, un poquito antes, ¿no?, porque por eso digo que depende mucho de la zona donde, de vuestra climatología. Entonces, hay zonas donde ya, la, 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 está, está machistando la hoja, o directamente ya, o sea, la flor, perdón, y ya es la hora de trasplantar, pues incluso antes, ya, en otras zonas antes. Eh, perfecto, ¿no?, si eso es el caso, ¿no?, pues se trasplanta, cuando ya tire la hoja, la flor, o está tirando, o antes de que marchite la flor, y perfecto, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que yo en mi zona, y yo hablo por mi zona, y por mi experiencia, digamos, y hablo desde la experiencia con, con la azalea, ¿no?, de la mala experiencia que he tenido con la, con la azalea en este caso. Eh, ¿qué pasa? Pues yo hace años, lo mismo, ¿no?, trasplanto las azaleas, después de, o sea, antes de que tire la flor, ta, 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 va. Aquí resulta que las azaleas están, o, bueno, mis azaleas ahora están empezando a abrir las primeras flores. Ahora están empezando a abrir las primeras flores. Quiere decir que esa azalea va a estar dando flores, va a estar floreciendo hasta mediados de junio, aproximadamente, no sé, finales de junio, depende ya como venga la cosa, ¿no? Eh, pues, oye, yo el año pasado, ya os digo, era mediados de junio, y estaba todavía dando flores. ¿Qué pasa? Si yo ahora llego a mediados de junio, y trasplanto, en quince días, diez días, veinte días, va a venir una calor de morirse. Pero una calor, ya os digo, la típica del mes de julio, la alarma de calor, el año lazariano, el mordo, esto es mordo. ¿Qué pasa? Pues que esa azalea no ha dado tiempo a que enraíce, eche una buena cantidad y más, trasplantándola en canuma, que ya sabéis que flota, que ese sustrato tiene más movimiento. Entonces, siempre al regar, se mueve un poquito, y cuesta un poquito más de que el agua termine de enraizar. Bien, yo ya lo que hago directamente es que le pongo una capita de mungo espalno, y de esa manera evito, por lo menos, todo ese movimiento del sustrato y de yaudio. Me va bastante bien de ese sentido. Todo eso, evidentemente, pues lo hace a fuerza de ensayo y agarrado, como suele decir, ¿no? Pues lo que iba, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que hace esa azalea, llega la calor y se empieza a venir a bajar. No ha tenido tiempo para enraizar fuerte esa azalea, antes de que llegue la calor fuerte. La azalea aguanta, bueno, aguanta bien, relativamente, ¿no? la calor, es lo que aguanta la calor, hasta cierto punto, como cualquier planta, ¿no? Pero bueno, básicamente, aguanta bien la calor, pero siempre que esté bien enraizada, ¿no? Y que esas raíces vuelan bombear suficiente agua a la planta. Y os estoy hablando desde mi experiencia, ¿vale? no estoy hablando ni de que fulanico ni que me ganico, sino que esto es que me ha pasado a mí con azalea, hasta que al final tuve que cambiar la época de trasplante. Pues nada, la azalea se empieza a venir abajo, empieza a secar, a secar, a secarse, a secarse, y hasta que se muere. O sea, la azalea se ha trasplantado después de la floración, todo bien, agua de calidad, buen sustrato, y la azalea no pasa el verano, ni esa, ni la otra. Y al año siguiente vuelve a pasar lo mismo, no pasa el verano. ¿Qué pasa? Que en este caso, que hubiera sido lo fácil, pues decir, oye, que las azaleas aquí no se dan bien, en Granada las azaleas no van bien y se mueren. Pero bueno, ahí es donde entra el tema de que experimentéis un poco. En este caso yo estoy hablando con plantoncillo, no con una azalea de aguilabro, sino con plantoncillo. Oye, pues nada, pues vamos a probar el año siguiente y voy a cambiar, como yo sé que se están muriendo porque no enraiza a tiempo, antes de que llegue la calor fuerte, pues vamos a adelantar el trasplante, independientemente de cómo esté la floración. Me da igual cómo esté la floración, que está mal avanzada, menos avanzada, sigue abierto o todavía no abierto. También ya la floración me da lo mismo. Voy a trasplantar, cuando yo vea que la azalea empieza a hinchar yemas y a empezar a apagotar un poco. Que normalmente suele ser, bueno, las que yo he tenido aquí, suele ser antes de que empiece la flor o a la par, ¿no? Prácticamente a la vez que empiece a abrir las flores ya se van viendo las llamas también que empiezan a tirar. Y bueno, pues así lo hice, ¿no? Hace ya unos años, lo veis, los trasplanté, prácticamente antes que la floración o casi se hacía a la par, ya os digo. Eliminé todas las flores, trasplanté y, oye, me ha ido bien. Yo desde entonces, a mí con la azalea me ha ido bien. Claro, yo tampoco no puedo decir a la gente, oye, trasplantar antes de la floración, porque volvemos a lo mismo. Tenéis que observar vuestra zona, como se comportan y, como se comportan, digamos, y también el tema temperatura, climatología, si esa azalea enraiza bien, tarda más, tarda menos, va más rápido, va más listo, aguanta, vaya, los veranos son más caludosos, son menos caludosos, hay que tener muchas cosas en cuenta. Entonces, por eso digo que siempre al final es una cuestión de observación y una cuestión de que vosotros vayáis viendo en vuestra zona cómo se comporta la azalea. O sea, esto es prácticamente como deciros, como no deciros nada, porque realmente os he dejado igual que estabais, ¿no? Pero, es que ya os digo, yo voy a deciros, trasplantar aquí, trasplantar allí, sería un atrevimiento por mi parte, porque yo tampoco lo que no quiero es perjudicar a nadie en ese sentido de que haga un trasplante y se cargue un árbol. Entonces, al final, al final, es una cosa de observación y de que vosotros mismos, pues, veáis vuestra zona, oye, ¿cómo va la cosa? Y si es mejor esperar a que termine la floración o adelantarlo antes de la floración, en función de una cosa o de otra. Yo hablo, ya os digo, desde mi experiencia, de lo que a mí me ha pasado con la azalea en mi zona. Y yo, desde que ya lo hago de esa manera, no he tenido problema, es lo que yo puedo decir. Vale, vamos, aquí tenemos un jaleo de rama. Un jaleo importante de rama. Vamos. Vamos a intentar, a ver si puedo yo por aquí, desenvolverme medio y medio. El tema pino blanco, oye, pues lo mismo, el pino blanco, que no va, que no, que a ti, en esta zona, aquí, en el sur, que no va el pino blanco, que se muere, pino blanco. Bueno, pues, no sé, yo, pino blanco, ya os digo, yo he tenido pino blanco y sí que es verdad, que volvemos a lo mismo, hay que tener ciertas precauciones, que a lo mejor con otros árboles no hay que tenerlas, sobre todo, ya os digo, en el verano también, con el tema de la calor, etc. También, usar un agua de buena calidad. Tened en cuenta que, bueno, agua de buena calidad, siempre que podamos, hay que dársela a nuestros árboles. Eso siempre, ¿no?, es lo mejor y no tiene discusión. Pero luego sí que es verdad que hay determinadas especies que nos van a exigir un poquito más en el tema de la calidad del agua, a estar en cuenta que prácticamente casi todo lo que en el verano hay que proteger, hay que tener un poquito de más precaución, casi todas esas especies que en el verano tenemos que tener más precaución, nos van a exigir un agua de buena calidad, básicamente por eso, ¿no?, por la obstrucción de los poros de las raíces y de esa manera, pues, si se obstruyen esos poros, el árbol no puede bombear agua a las partes verdes y luego, pues claro, empiezan a quemarse y a venirse abajo. Entonces, yo os lo digo, vuelvo a lo mismo por mi experiencia, prácticamente casi todos los árboles que requieren agua, o sea, que en el verano hay que protegerlos y eso, casi todos, prácticamente todos, nos van a requerir un agua de buena calidad para darnos mucho menos protección. Si podemos dárselo a todos, es lo mejor, ya os digo. Lo mejor es dárselo a todos. Pero bueno, entiendo también que no todo el mundo tiene máquinas de homosis, entonces, pues bueno, pues muchas veces hay que recurrir al agua embotellada, ¿no?, pues para determinadas especies, pues no hay gente que solamente, hay que comprar agua embotellada solamente para echárselo a los arces, o a los prunumumes, etcétera, etcétera. Bueno, pues oye, voy a intentar eso, ¿no?, a la probabilidad de echárselo a todos, es lo mejor del mundo. Nos vamos, nos vamos a ahorrar muchos problemas. Vamos a ver esto aquí, esto por aquí. Bueno, apoyamos a mano. Va comiendo forma, a ver que me aleje un poco. Bueno, más o menos. A ver, un segundo. Esto luego va el cuento de nunca acabar, siempre luego vea alguna hojilla por aquí, algún grotecillo por allá, que se esté ahí, que se está movido. Bien. Este árbol, al final, voy a hacerle una pequeña modificación, una pequeña modificación, sobre todo en la primera rama. La primera rama, no sé, creo que hay algún árbol por ahí, o sea, algún vídeo de este árbol por ahí, quiero recordar, no sé de lo que fue, a ver si fue algún pinzal, o algún anastarado, no tengo ni idea, no me acuerdo. Pero sobre este árbol, creo que hay por ahí algún vídeo. Y voy a hacer una modificación en la primera rama. Porque la primera rama se subdivide en dos. Una parte que está bien posicionada, y la otra parte que me viene demasiado al frente. Lo que pasa es que esa parte que me viene al frente, es la maguesa de las dos, que por tamaño, por grosso, digamos, por grosso y sería la más apropiada para quedarme con ella, ¿vale? Por el grosso que tiene, digamos, siendo la primera rama, sería la más apropiada para quedarme. Pero como el posicionamiento no es bueno porque me sale demasiado al frente y me tapa parte del tronco, porque yo quiero que se vea el neval y la salida del neval y el tronco. Pues en este caso, pues voy a, no sé si, intentaré acodarla, porque bueno, puede ser un material que se pueda aprovechar. Bueno, un segundillo que ahora vuelvo. Venga, pues vamos a seguir con la tarea. Vamos, esto de aquí, también, bueno, aquí, y esto de aquí, tres cuartos, y lo mismo. Bueno, pues ya más o menos, por aquí tenemos esto medio medio, esta rama de aquí sí se la voy a dejar larga, porque esto de aquí proviene de la rama que, o sea, que os estaba comentando que se subdividía en dos, y esta es la parte, esto es de la parte más delgada, y la parte más gruesa está aquí, por eso digo que me tapa mucho el tronco y sale demasiado al frente, por tanto, eso, pues lo voy a acodar o lo voy a eliminar, intentar acodarlo, puede que sea un material que se pueda abrir a probar el chaco, entonces, ya lo vamos a ver. Y bueno, y la otra parte, pues ya hay que cruzarla. Lo que sí voy a hacer, es pegarle aquí un corte a esto, voy a cortarlo de largo, voy a cortarlo de largo, aquí más o menos, así, y esto ya, pues lo pincha, lo pincha de algo así. No creo que, no creo que salga ninguno, porque ya está haciendo mucha calor, pero bueno, oye, por pincharlo, que no quede. Bien, y esta sí la voy a dejar larga, para que me vaya engordando esa rama. Pues listo, yo, a ver, cómo está esto, que le queda, a ver, está esto que se va a ir un poquito aquí, fuera, bueno, más a menos, luego seguramente haya que darle cualquier retoquillo a todo esto, seguro, seguro, vaya, para seguro, que alguna ramilla, luego ponerle alguna hoja, algún brote, se vea ido, y hay que, que ajusta un poquito ahí. Bien, vamos, está todo esto de aquí, también, parte de atrás, que está también bastante larga, esto sigue estando un poquito largo, por mi gusto. Y ya digo, la verdad es que esta es una roma que, oye, una maravilla como brota, está hecho una vía en pie. La verdad es que, no, lo único que hace es darme alegría. Y esto es de agradecer. A ver, aquí tenemos varios rodotes muy largos, también, a ver, rodotes estando entre el nudo, ahí. Ahí, y así, venga. Igual listo. Por aquí. Aquí tenemos un poquito largo, un poquito largo por aquí. Así, bien ahí. Bueno, mano a mano. Este va, va recuperando su fondo. La verdad es que estaba, estaba en orden, tenía que haberlo utilizado antes porque se ha puesto en orden. Tampoco no hay necesidad de dejarlo tanto, ya cuanto largo está así, avanzado. Tampoco no hay necesidad de dejar tan largo, que bueno, oye, también, he sido un poquito, ¿no? A modo de vigorización. Bueno, también, también puede venir bien, ¿no? Si no, si estaba ahí, siempre ahí dándole caña. Oye, pues también, a lo mejor a largo, pues, si no lo va a echar un poquito en cara, ¿no? Así que, oye, también vamos a darle a ver cuándo así nos necesito para que, claro, se recupere, se ponga vigoroso y fuerte. Y luego, bueno, se le da otro pinzado. Le devolvió su forma y ya está. Como que está aquí. Y ya está. A ver, esta como está por aquí, por lo que esto aquí, esta rama de aquí, la voy a dejar larga también. Que es de un injerto que dice ahí. y esta rama la voy a dejar larga para que me engorde y se ingerte bien. Bueno, esto me hace un poquito hacia abajo, no es tan poco cuestión de eso. Bueno, pues vamos terminando, vamos terminando, las ramitas que nacen hacia abajo, procuro quitarlas, eso de fuera, por aquí, así, vale, pensamos que esta mañana también vamos a ayudar también a que el árbol pueda dar la luz y el aire entre mejor y no empiece a sacarnos las partes de dentro. Si no, muchas veces pasa eso de que tenemos una bola por fuera tan tupida que luego no nos deja entrar bien ahí la luz y el aire y muchas veces se nos va secando esa ramificación interna. Eso también es algo que tenemos que intentar quitar en la medida de lo posible. bueno, pues yo creo que ya la voy a dejar aquí tampoco para que no se haga el video muy largo, muy pesado, porque tampoco ha debido a un trabajo simplemente rutinario y tampoco no tiene nada de lo posible. No sé si quizá ya cuando tire la hoja, pues le haré ya, no sé si una pequeña hoja, o da más, o da más conciencia y no sé si necesitar algo de alambre o no, no lo sé. Los alzas, ya os digo, los alzas son mis árboles favoritos, son mi especie preferida, me encantan los alzas. Y, bueno, como siempre digo, en general, los árboles de hoja caduca son mi debilidad, me gustan más que el resto, así que aquí el tono, bueno, eso no quita que te pueda gustar también un pino, un hípero, un olmo o lo que sea, ¿no? Pero los árboles de hoja caduca a mí me llama una, y en la estación lo hace, ya oye, bueno, creo que lo comento a un montón de las cosas, pero bueno, lo comento otra vez, esto está ahí, esto está aquí, vale, las manos, vamos definiendo un poquito, ahí, mira ahí, a ver, esto está bien, esto está largo, ahí, y esto está aquí, aquí, aquí tenemos, aquí tenemos algo, aquí hay algo raro para tener que mirar, un segundo, que quito todas las tablas que nacen hacia abajo, las ramas de arriba, así, ahí, bien, esto está más o menos, y aquí he visto que hay algo extraño, que es una rama por aquí que me hacía acorral, ¿no? Ah, no, vale, 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 no he dicho nada, es la rama del ingento, es la rama del ingento, que hay que tener cuidado de no cargársela, vale, perfecto. Esto de aquí, no sé si que habrá que, pongo por aquí, esto de aquí nace hacia abajo, quitamos, tapitas también, que nacen hacia abajo, que las ramas de abajo, las eliminamos, así, más o menos, ahí, ya os digo, es que esto, es que, no sé, voy a, lo que va a dar el vídeo ya por acabado, porque, este, me conozco, me conozco, y esto es que no termino yo en toda la mañana, aquí me lío, y esto es el cuento de nunca acabar, esto es el cuento de nunca acabar, porque es que siempre me da una ramita que es esto, una hojilla por aquí, y esto va, y hay un disparate, así, que vayan quedando, bueno, yo, al menos a mí me gusta, ¿no?, que vayan quedando algunos huequecillos, así, por, entre las ramas, ¿no?, para que, bueno, también se, podamos distinguir, ¿no?, un poquito las ramas, la distancia, ¿no?, la diferencia entre unas ramas y otras, que hayan quedado en un pequeño hueco, que nos dé esa sensación, ¿no?, un poquito de, de diferente, de poder diferenciarnos, unas ramas de, de otras, y que, también, oye, pues, podamos dar un poquito lo que es la estructura del árbol por dentro, que, no sé, que nos insinue un poquito, ¿no?, la, la estructura del árbol. Y ahora, pues, bueno, oye, voy a, hay que ir ajustando un poquito, porque a veces, pues, falta, ¿no?, y luego, pues, la cuenta que te ha quedado un poquito, que se ha quedado la rama un poquito larga, ya, pues, vas a ir ajustando, ¿no?, un poquito, para, para que quede bien. Bueno, siempre es preferible, siempre es preferible, la verdad, quedarse un poquito, o sea, cortar de menos, digamos, cortamos de menos en este caso, para luego, oye, que siempre pueda ir ajustando, y, pues, y luego puede volver a cortar. Si cortamos de más, luego ya, esto no se puede atacar, ya, así se queda. Y ya, pues, tenemos que volver a esperar, que sea, que la rama crezca, y un poquito más gorroso. Pues, por aquí, pues, está muy, muy limpido, apenas hay distancia entre una rama y otra, hay que limpiar todas las ramas de la, o sea, todas las hojas de la rama superior, que más que nacen hacia abajo, oye, se quitan, y listo. Y luego, algunas de las hojas, de la rama de abajo, que nacen demasiado recta hacia arriba, pues, también se eliminan, y, de esa manera, pues, creamos ahí ese pequeño hueco, ¿no?, un pequeño hueco, simplemente, os digo, a modo de insinuación, ¿no?, de que nos permita decir, ahí, oye, ahí hay una pequeña diferencia, ¿no?, esto es una rama, esto es otra. Más sencillo como es. Ahí. A ver, aquí, esto, fuera. A ver. Eso también, para que fuera. A ver, aquí ya tenemos. Esto está un poco largo. Y lo mismo que de abajo arriba, pues, también se puede, eh, digamos, fomentar esos huequecitos, eh, de forma, de forma lateral, ¿no?, de una rama a otra, también, ¿no? Si están ahí todas las ramas ahí, pegándose unas con otras, pues, a mí me gusta, no, que quede ahí una pequeña distancia, eh, entre una rama y otra, que, bueno, que se, que se eso, ¿no?, que se insinue, que se, que de la sensación, ¿no?, de que, de que son dos ramas distintas, que no hay un todo. Lo mejor para otro tipo de árboles, los que sean muy, muy densos, muy espesos, y que a lo mejor, pues, si podemos permitiéndonos el que se haga una buena bola y unas ramas, prácticamente, pues, estén dando con otras. También, eh, bueno, yo tengo en cuenta también, fijaos, también yo tengo en cuenta, un poquito también ya la altura del árbol, ya por aquí, por esta zona, oye, pues, ya que haga un tono, bueno, que se, se punten ahí, haga una buena masa de verde, no a lo loco, no, como también con, con un, con un pinzado, con una, con una estructura de rama, ¿no?, pero bueno, ya un poquito más, no, más, más, más tipo pelota. Aquí lo digo, veis, que tiene también un montón de, de brotes, que a primera vista no se han eliminado, los que hemos ido plan sin rápido para hacerlo, un poco, para devolver la forma largo, pero que luego ya un poquito, pues, ya con más calma, y más tranquilidad, oye, pues, ya vamos viendo que hay cositas, eh, a mejorar. Mirad, veis, por aquí voy sacando ramitas que se están secando, de la parte interna, simplemente porque no les llega la luz, no les llega la luz, y entonces, el árbol, automáticamente, toda esa ramificación, la vais descartando, porque tiene un gasto de energía, y a lo mejor, eh, al árbol le cuesta más energía mantener la rama con vida, que la energía que la rama le está proporcionando, o sea, que la hoja le está proporcionando al árbol, y entonces, pues, directamente, lo que hace es, las plantas que no le son rentables, digámoslo así crudamente, pues, directamente las desechas y las dejamos ir, y entonces, eh, vamos, a él le destina más la energía a las zonas que están produciéndole al árbol, eh, pues, más energía, ¿no? Bueno, eh, digamos, una, como una, como una, una simbiosis, no, pero vamos, que digamos que es, como, pues eso, ¿no? Esta zona, oye, me está proporcionando a mi luz, pues, oye, pues, yo le destino la energía. Si una zona no me está proporcionando nada, y además le tengo yo que está dando energía, pues, el árbol directamente la desechas y ya está. Así que vamos a aclarar bien para que entre en la nube, a todas esas zonas internas, y no se nos muera. Ahí. Ahí. Otras pilla sacas que me han traído ahí de la parte de dentro. Pero bueno, tampoco yo digo que esto no va a tener ningún problema en ese sentido. Esto, lo mismo que la seca, la vuelve a, a producir. Ahí. Vale. Bueno. Pues agarramos esto ya por terminado, ¿no? Vamos, esto ya por terminado. A ver, es que yo voy a probar esto. A ver, es que quede ahí ese huequecito, como he dicho, que a mí personalmente me gusta. Ahí va. Ahí va. Ahí. Bien. Pues ya con todo esto, ya hemos aligerado bastante el árbol de verde. Y ahora, pues, a ver si nos vuelve a hacer otra rotación, antes de que entre la calor fuerte. Y si no, pues mira, pues ya por lo menos, los hemos dejado fresquitos para el verano. Ahora ya mismo, no sé, pero vamos, dentro de un mes o algo así, como ya ves y veo ya que empieza a venir la calor fuerte y eso, pues ya habrá que ir pensando en ponerle la malla de sombrero doble. Y ponerle, bueno, para que estén más fresquitos y no tengan tanta, tanta insolación. Si veo que viene un verano más suave y la calor entra más tarde, bueno, pues me espero un poquito más. Después así. Bueno, pues listo. A ver si me alejo un poquito, porque esto es mucha plaza. Si estamos tan cerca del árbol, no lo veo bien. Esta parte de aquí, esto ya lo digo. Ustedes, hay que eliminarlo porque es que no te deja ver bien el tronco. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Yo creo que con la mano se puede quedar así. Y luego siempre, cuando voy dando la boltecilla por aquí, desligado por la tienda, pues luego siempre algún retoquillo se le hace. Y muchas veces cuando lo ves desde lejos, desde bastante lejos, pues ves cualquier cocina y dices, oye, esto hay que pinchar aquí. Vale, bueno. Esto de aquí también. Vamos a quitar por aquí toda esta hoja recta, aquí abajo. Tampoco está haciendo gran cosa. Vale, bueno. Eso y eso. Vale. 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 Eso no lo voy a tocar más. Relajad. Tranquilo ahí. Y... Y... Y ya está. Ya hemos terminado el trabajo de hoy. Y ya hemos terminado el trabajo de hoy. Por aquí es que tiene un montón de ramas y hojas que nacen hacia abajo y eso no puede ser. Ahí está. Vale. Vale. Está bien. Aquí está. Ahí está apulando también. Así que vamos. Y el tema de aquí así. Y el tema de aquí así. Y el tema de aquí así. Muy bien. Pues listo chicos. A ver. Bien. 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 Así es cuando nos encontramos si vamos a pasar una hoja excesivamente grande, podemos simplemente cortarlas, porque el árbol, esto también lo vamos a quitar, para que tampoco ya no nos esté ahí gastando una cantidad de energía brutal, podemos cortarla, y no os preocupáis que va a brotar de las yemas, la gente que tengáis, pues casi con toda seguridad va a volver a brotar. Venga, vamos a dar el video por terminado, es que me conozco, es que me conozco. Venga, vamos a dar el video por terminado, luego ya, tranquilamente, si no le doy un cualquier retoquillo, y ya está. Pues bueno, pues listo. Vamos a colocar otro trozo de hojas. Ahora, a ver si tengo un huequecillo, pincho los quejitos dentro de los que hemos pinzado, se atarra uno bien. Vamos a sacar por aquí dentro. Y ya está, oye, pues nada, acabamos terminando el trabajito este de hoy. Vamos a seguir con los videos de diseño, que todavía nos quedan unos cuantos únicos, pero por trabajar. Y no sé si hay algunos pinos a la caensis también, creo que había por ahí por trabajar. Y bueno, y entre medias pues iremos metiendo, iremos metiendo, así pues trabajitos de pinzado, de mantenimiento y todo eso. Pues bueno, que también, también le gusta a la gente, ¿no? No sea todo una más que diseño. Vale. Vale. Pues listo. Vete. Como tiene la hoja saca por aquí. Lo he dicho. Espero que os haya gustado el video. Nos vemos en el próximo video. Y un saludo. Así que ve. Y.